Bueno, pues vamos a ver cómo es la base de datos de plantas contra zombies. Tenemos dos entidades, la entidad de las plantas y la entidad de los zombies. Yo las pongo en singular porque me ayuda a identificar mejor las relaciones. ¿Qué es una planta? Pues esto que tenemos aquí, tenemos un lantagisantes, tenemos un girasol, tenemos una homoseta, un virasol y una gasoseta. ¿Y los zombies qué son? Pues esto que vemos aquí, esto es un zombie común, un zombie de jardín, un zombie caracono y un zombie escalador. Y fijaros que tenemos tres relaciones, entonces vamos a intentar entender un poquito mejor estas relaciones. Fijaros, dentro de la base de datos del juego, para poder jugar, antes de que se pueda jugar por primera vez, tendremos que tener guardada la información de las plantas, de los zombies y también de las relaciones que hay sobre ellas. ¿Qué relaciones son las que tenemos que tener guardadas? Pues tendremos que tener información de qué plantas se pueden plantar sobre otras, por ejemplo. Cuando hay una relación de una entidad consigo misma, a mí me gusta dibujar cada extremo de la relación de un color diferente e incluso escribir aquí el significado de la relación y os lo voy a explicar aquí cómo lo hago. Mirad, el girasol es una planta sobre la que se puede plantar el virasol. Entonces, como sobre esta planta se puede plantar otra planta, las imagino que están atadas. ¿Vale? Imagino que están atadas. Entonces, esta cuerda que está atando las dos plantas resulta que tiene dos colores. Un extremo es rojo y el otro extremo es azul. Si yo de una planta salgo por un hilo que es rojo, sé que voy a llegar a una planta que se puede plantar sobre ella. Y si yo de una planta salgo por un hilo que es azul, sé que voy a llegar a una planta sobre la que se puede plantar. Entonces, como la gasoseta se puede plantar sobre la humoseta, pues de aquí saldrá un hilo de color azul y aquí se hará de color rojo. ¿Vale? ¿Os acordáis que yo siempre me tengo que imaginar las entidades porque si no me cuesta hacer el diseño? Y me imagino las relaciones como unos hilos que atan esas entidades. Bien, entonces, esta es esta relación. Se planta sobre azul y rojo. Bien, esto forma parte de la base de datos del juego. También forma parte de la base de datos del juego la información sobre la debilidad que tienen los zombies a determinadas plantas. En este caso, hemos puesto una relación que es de uno a muchos. Esta era de uno a uno. De manera que una planta, si se puede plantar algo sobre ella, solo es otra planta. Y una planta, si puedo plantarla sobre otra, solo será una. ¿Vale? Las cardinalidades máximas son uno. Bien, ahora voy a cambiar el color para dibujar la relación esta de debilidad. Voy a poner amarilla. ¿Vale? Esta la voy a poner amarilla. Entonces, resulta que hay zombies que son débiles ante determinadas plantas. Entonces, resulta que el zombie escalador presenta debilidad ante la humoseta. Entonces, hay un hilo de color amarillo. Este hilo no necesita ser de otro color, pero bueno, a mí es que me gusta mucho que esto esté muy colorido. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues podría pasar, por ejemplo, que el zombie caracono también tuviera debilidad a la humoseta. Pues entonces habría un hilo también amarillo. De manera que podemos tener zombies que no tienen debilidad, cero. Zombies que tienen una debilidad, como mucho es una. Plantas que, frente a las cuales hay varios zombies que tienen debilidad, como es el caso de la humoseta, que tiene dos zombies a los que ataca con más gusto y luego puede que haya plantas que, bueno, pues que nadie les tenga miedo, ¿no? Vale, luego voy a dibujar esta relación de los impactos. Esta relación es una relación que es más dinámica en el sentido de que cuando nosotros empecemos a jugar, será cuando se empiece a guardar información del número de impactos que cada planta ha hecho a cada zombie, ¿vale? Entonces, esta relación impactos será una relación que cuando yo me instalo el juego y juego mi primera partida, pues se creará esta relación, ¿eh? Vale, entonces se empieza a disparar con el lanzaguisantes y ha alcanzado a un zombie de jardín. Entonces se crea esta relación y se apunta aquí el número de impactos, que en este caso, pues es solo uno, ¿vale? ¿Qué pasa al ratito que ha impactado a otro? Pues, y a otro, y a otro, y a otro, pues que este número se cambiará y ahora será, pues, un 5, ¿vale? Y a medida que va pasando el tiempo, yo iré alcanzando por primera vez a otros zombies y entonces se apuntará en la relación el número de impactos que yo he producido sobre ese zombie, ¿vale? Entonces tenemos las plantas, los zombies y tres relaciones. Se planta sobre las debilidades que presentan, que es la amarilla, y la verde representa los impactos. No os he dicho que he tomado estas imágenes de esta página web. ¡Gracias! ¡Gracias!